La salida desde el fondo por parte de Lacoste, la está esperando Elisari, Elisari el pase atrás para Cáceres, a ver que hace Sebastián, termina jugando a la izquierda para Tancredi, se suelta por acá Núñez, que se dobla el ataque, centro para Coelho, cabezazo la baja Cáceres, Tapa Fuentes, el rebote, gol, 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 gol. De Cerro aparece Diego Martín Coelho a los 23 del primer tiempo, primero Cáceres, tapó Fuentes, nadie lo cubrió, nadie lo protegió al arquero, y en el rebote Cuelo termina conectando con la red el partido ahora está 1 a 1 lo ha buscado desde que arrancó el torneo no había encontrado todavía el gol otra vez activó Núñez por izquierda y la verdad es que no lo ayudaron de vuelta a Fuentes porque fue algo pasivo a la marca de central en el fondo luego del primer cabezazo luego del rebote y del segundo acá por eso me pareció un poco de pasividad en la marca Sebastián... ¡Gracias!